Eso no es todo lo que sucede en nuestro país, también estamos a la espera de lo que decidirá un juez en Huacho en plena audiencia contra Juan Vía Fuerte, la expareja de Blanca Arellano. Desde Huacho estamos con nuestro corresponsal Eli Aldave y ya acaban de retomar la audiencia para los nueve meses de prisión preventiva que la fiscalía ha pedido. Ya estamos con imágenes de lo que sería la retoma de esta audiencia después de un descanso o un receso de 30 minutos. Estamos a la espera de la decisión. En una hora, aproximadamente media hora, vamos a escuchar a Eli Aldave por responsable de Huacho. Eli, vuelvo a conectarme contigo. ¿Cómo va la situación a esta hora en Huacho? Ok, hemos dado eléctrica en la audiencia. Vamos a ver al investigado su derecho a su autodefensa, ¿no? Si es que él lo quiere manifestar. A ver, caballero, su defensa material. ¿Usted quiere decir algo más a la imputación que el señor Vidal usted ha escuchado? Ya sabe de qué se trata esta situación. No lo tiene ni enganchado. A ver, mientras nos volvemos a enganchar, mientras nos volvemos a enganchar con la audiencia en vivo, señores, ya aparentemente con lo que acabamos de escuchar, el presunto asesino de Blanca Arellano va a hablar en este momento. Me tengo que ir a un corte, me tengo que ir a un corte en vivo desde la audiencia con los nueve meses de prisión preventiva que ha pedido fiscalía para Juan Villafuerte, la persona y el presunto, el presunto asesino y descuartizador de Blanca Arellano. Me voy a un corte y regreso.